Sábado 9 de diciembre, bienvenido y bienvenido al resumen semanal de más noticias. Soy Cristian Morgado y como en cada ocasión es un gusto poder saludarlo y presentarle la información más importante generada a lo largo de esta semana. Si le parece bien, comenzamos. Y es que le platico que esta semana en conferencia de prensa desde Palacio Nacional se oficializó el aumento del salario mínimo vigente en México. A partir del primero de enero del próximo año el salario mínimo en México subirá un 20%. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el acuerdo entre los sectores obrero patronal y el gobierno. Que es algo verdaderamente importante, histórico, es un acuerdo, un consenso del sector obrero, del sector empresarial y del sector público. Y esto va a ayudar mucho a millones de trabajadores. Es una muy buena noticia, sobre todo porque se logró por consenso, es decir, hay un acuerdo. En la mayor parte del país el salario mínimo pasará de 207 a 248 pesos diarios, es decir, 7,572 pesos mensuales. El secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños, recordó que cuando llegaron al gobierno el salario mínimo era de 88 pesos en todo el país, por lo que con este aumento se habría logrado una recuperación del poder adquisitivo. Con la aprobación del incremento del 20% se habrá logrado una recuperación salarial del 110% al cierre de 2024 con respecto al año 2018. Durante muchos años nos dijeron la teoría económica y los expertos que incrementar el salario mínimo traería inflación y pérdida de empleo, pero los resultados demuestran todo lo contrario, pues hoy son más ya de 22.4 millones de empleos registrados formalmente en el IMSS. En su intervención el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, destacó el momento que vive el país en cuanto a la inversión extranjera y oportunidades de empleo. Tenemos el mínimo histórico en el desempleo, el 2%, estamos entre los cinco países de desempleo a nivel mundial y bueno, pues tener todas las condiciones para que podamos seguir siendo México el captador de estas inversiones, que tengamos lo que los inversionistas buscan. En la frontera norte de México el salario mínimo pasará de 213 a 374 pesos diarios, es decir, 11.403 pesos mensuales. Los salarios mínimos profesionales también aumentarán un 20%. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en febrero presentará su último paquete de reformas constitucionales con los que destacan la iniciativa para reformar el Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. Otra reforma también pendiente es la electoral. Pero si hay que limpiar el Poder Judicial, se necesita y la mejor forma, el mejor método es el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros, así como se elige a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República. De manera directa. Así era antes, en la época de Juárez. Así fue durante mucho tiempo en Estados Unidos. Y en más información le comento que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se dijo listo para comparecer el próximo 14 de diciembre a las 11 de la mañana ante los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz. Ya listos. Lo más importante pues era la comparecencia de los secretarios. Y este jueves se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Durante la reunión entre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se acordó un intercambio de información e inteligencia entre México y Estados Unidos para el combate del tráfico de fentanilo y lavado de dinero. Dijo que Estados Unidos y México son socios, y este diálogo es de cooperación en el ámbito financiero. Que de nuestro lado de la frontera estamos haciendo, como ustedes comprenderán, todo el esfuerzo por detectar e impedir. Y también hemos solicitado el mismo nivel de cooperación de los Estados Unidos para ayudarnos con estos embarques. El punto es que para que la cooperación de intercambio de información y de mutuo apoyo en los dos países llegue a ese nivel, precisamente estamos aquí por esa razón. La visita no es simplemente una más para mejorar las oportunidades de financiamiento, sino que ya se reconoce como un tema que merece la mejor atención y que va a ser una prioridad para los ámbitos correspondientes. Por su parte, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, detalló que es importante las relaciones bilaterales económicas entre México y Estados Unidos, ya que ahora México es el principal socio comercial. En la plática del día de ayer, nosotros tenemos con los banqueros mexicanos, ellos están trabajando arduamente para que nos puedan proporcionar información que pueda ayudarnos a descubrir formas en las que se produce el fentanilo y cómo se trafica el fentanilo de una forma mayor y de una forma más transnacional. Este tipo de organizaciones transnacionales que se involucran en este tipo de actividades. Nosotros entendemos que es importante para que ellos reciban la información que nosotros tenemos y que de hecho va a permitirles poder identificar este tipo de actividad. Y nosotros nos gustaría trabajar conjuntamente para poder incrementar este tipo de información, compartir esta información, pero hemos puesto en los últimos dos años cientos de sanciones, sanciones en el lugar que de hecho tiene que ver con la corrupción. Hay en él el día de ayer, hemos estado trabajando cercanamente con México en cuanto a poder tener estas acciones conjuntas y realmente agradecemos bastante la cooperación. En la reunión se abordaron los temas de los sistemas de pagos fronterizos y la creación de una cadena de proveeduría. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias. Y ponga mucha atención porque es importante que como trabajadores sepamos que el aguinaldo es un derecho y este debe cubrirse antes del 20 de diciembre, así lo explican los expertos. Sin falta, el derecho al que los trabajadores activos tienen acceso, el aguinaldo, debe cubrirse antes del 20 de diciembre. La única forma en que se pueda hacer una variación es que se llegue a un acuerdo, así lo afirmó el expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braullo Terán del Valle. No hay elementos que justifiquen, salvo que las partes, en este caso el empleado y el empleador, puedan determinar qué es la forma que más les conviene. Un ejemplo podría ser que determinen ellos, dame solo la mitad en diciembre y la otra mitad en enero para hacer frente a la cuestión de gastos que se vienen más adelante, como fue el caso. No, 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 imposición no, tiene que ser necesariamente un acuerdo celebrado y que las dos estén perfectamente de acuerdo. Recordó que de no cubrirse conforme a lo que marca la ley, el trabajador puede tomar medidas con las autoridades correspondientes y habría consecuencias. No, 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 incluso puede pagar, él debe de pagar, si no cumple y si no está al corriente, la inspección del trabajo puede sancionarlos hasta con 5 mil días de salario por trabajador que haya incumplido. Claro, si no cumple a la empresa. ¿Y después del 20? Sí, claro. Después de eso vienen en cuestión en materia de inspecciones quien se encarga de hacer esas revisiones. Braullo Terán del Valle dijo que los empleados que sufran alguna irregularidad en el pago del aguinaldo deben asesorarse con algún abogado especialista en la materia. Abraham Nazar, RTV, más noticias. En el sur de Veracruz ya se encuentran listos con el reporte de esta tarde. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, desde la zona centro de este municipio. Es importante reiterarle a todos los habitantes que el acompañamiento policial que ofrece la policía municipal es un servicio que tiene la intención 100% de inhibir los delitos como el robo u asalto. Sin embargo, los ciudadanos han hecho uso poco de este servicio y bueno, con ello también han permitido que las estadísticas se incrementen especialmente durante este periodo vacacional decembrino. Es importante hacer mención que el acompañamiento policial se ofrece a la población que va a trasladar o realizar algún depósito de dinero en efectivo. Y este acompañamiento consiste en que elementos de la policía municipal te resguarden durante este proceso para evitar que amantes de lo ajeno se acerquen a ti y puedas ser víctima de la comisión de alguno de estos delitos. El acompañamiento policial se solicita directamente a la línea de emergencias o a la instancia, en este caso sería la policía municipal, a las oficinas centrales aquí en Coatzacoalcos y bueno, es un servicio que además se ofrece de manera gratuita. La estadística que nos compartía el titular de esta dependencia, Luis Enrique Barrio, sitúa que únicamente cuatro personas de manera mensual hacen uso de este servicio e inclusive hay meses en donde no hay solicitudes de acompañamiento policial. Y reiteramos, pues esto permite que los amantes de lo ajeno aprovechen el hecho de que no se encuentran pues acompañados de elementos policíacos, custodiados de elementos policíacos para cometer algún delito de esta naturaleza. Así que si usted en esta época va a trasladar alguna cantidad de dinero en efectivo que sea pues una cantidad considerable, lo puede hacer. Inclusive si usted va a trasladar pues una pequeña cantidad, pago del aguinaldo o alguna prestación establecida por la ley que se paga justamente en este mes de diciembre, lo puede hacer. No importa la cantidad, lo que importa es que usted esté seguro durante el proceso del traslado o el depósito de este dinero. Así que le invitamos a hacer uso de este servicio que reiteramos, pues tiene como objetivo el inhibir este tipo de delitos. Con esta información yo regreso con ustedes directamente al estudio. Gracias por el reporte. Seguiremos muy al pendiente de todo lo que acontece allá en la zona sur de Veracruz, específicamente en Coaxacoalcos. En más información le comento que el pasado martes compareció Iván Josep Luna Landa, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz. La cuarta transformación se consolida en los 212 municipios del Estado, aseguró el Coordinador General de Comunicación Social de Veracruz, Iván Josep Luna Landa, durante la glosa del quinto informe de gobierno no ante la Comisión Permanente de Gobernación, integrada por los diputados Cecilia Josefina Guevara, Paul Martínez Maríe y Genaro Ibáñez Martínez. Mediante la ejecución de obras estratégicas realizadas de norte a sur en la entidad, la disminución contundente de la pobreza, la atracción de inversiones nacionales e internacionales y el fortalecimiento de nuestra democracia encabezada por el Gobernador del Estado, ahora podemos hablar de un gobierno con sentido republicano que pone al trabajo, la honestidad y la legalidad como ejes del desarrollo y la justicia social. En este ejercicio de rendición de cuentas, llevado a cabo por el titular del Ejecutivo, donde la Coordinación General de Comunicación Social, además de otras acciones, por supuesto, toma un papel directriz fundamental para generar una cercanía real con la sociedad. El Coordinador de Comunicación Social de Veracruz destacó que el área a su cargo ha cumplido con su labor al proporcionar evidencias a la población veracruzana de los avances y obras que se han construido, beneficiando a los veracruzanos. Podemos hablar de un gobierno con sentido republicano que pone al trabajo, la honestidad y la legalidad como ejes del desarrollo y la justicia social. Estas significativas mejoras en el bienestar económico y social de las y los veracruzanos son el resultado de la confianza de un pueblo que se ha ido acostumbrando poco a poco a la transparencia hasta hacerla parte de una nueva normalidad política que inició en el 2018. Las cuentas claras entregadas por el Gobernador y su Gabinete han sido recibidas con orgullo, pues son la prueba fehaciente de que las formas importan. En este ejercicio de rendición de cuentas, llevado a cabo por el titular del Ejecutivo, donde la Coordinación General de Comunicación Social, además de otras acciones, por supuesto, toma un papel directriz fundamental para generar una cercanía real con la sociedad, impactando positivamente en la percepción del desempeño de la Administración Pública Estatal. Luna Landa dio a conocer el número de acciones, campañas, coberturas y, en general, el trabajo que durante el quinto año de la Administración llevaron a cabo, asegurando que no habrá año de Hidalgo. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Es momento de conocer la información más importante generada en la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos en la capital del estado. Qué gusto saludarlos desde la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río. Me encuentro a las afueras de Casa Principal, este recinto perteneciente al Instituto Veracruzano de la Cultura. Y es que durante estas próximas semanas, el IVEC ha mencionado que extenderá sus horarios de atención, de visitas para locales y turistas que quieran disfrutar de las diferentes actividades que se estarán realizando en estos espacios culturales. Nos platicamos con Marcela Vargas, jefa del Centro Cultural Atrasanas. Y veamos y escuchemos parte de lo que nos mencionó. Sí va a haber una modificación en el horario de la visita para la galería. A partir justo del día de hoy vamos a estar abiertos de 10 de la mañana a las 19 horas. Antes era hasta las 18 horas, le agregamos una horita más. Para la gente que pueda venir, que quiera venir aquí al recinto o a los otros recintos del instituto, no, no tenemos cierre, solamente el 25 y el primero, son los únicos días inhábiles de los años para nosotros. Y bien, bueno, pues ahí está más a detalle la información. Será hasta el 15 de enero cuando este horario se extienda. A partir de hoy hasta el 15 de enero estará este horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ahora tendrá una hora más cada recinto para que usted pueda visitarlo, ya sea con su familia, con sus amigos, de manera personal, estas exposiciones fotográficas que se tienen en los recintos culturales de talento tanto veracruzano como nacional. Es parte de la información que tenemos hasta este momento. Agradezco las imágenes de mi compañera Alina Krauss. Regreso con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Te agradezco la información que nos compartes. Que tengas una excelente tarde. A usted, en más información, le platico que en Radio Televisión de Veracruz estamos de manteles largos porque esta semana nuestra casa televisiva obtuvo tres premios en el Festival Pantalla de Cristal 2023. Radio Televisión de Veracruz obtuvo tres premios en el Festival Pantalla de Cristal 2023 por el reportaje Laudería, el arte de fabricar instrumentos. En la categoría de reportajes se obtuvieron los siguientes reconocimientos. De igual manera, el Festival Pantalla de Cristal otorgó una mención especial para Radio Televisión de Veracruz y al Director General Víctor Hugo Cisneros Hernández por los reportajes Laudería, el arte de fabricar instrumentos. A la talla, mi casa de cartón y plata. 1,165 millas y los brazos invisibles del Golfo de México. Y estamos, pues, celebrando ya que tenemos dos premios ya ganados por este trabajo de producción de Laudería. Y, pues, qué más decirte, ¿no? Estamos haciendo producciones en Radio Televisión de Veracruz como marcan los parámetros de los medios públicos, producciones plurales, producciones que hemos venido compartiendo a lo largo de esta administración. El reconocimiento a Radio Televisión de Veracruz es por realizar producciones que permiten conocer estampas que retratan el momento actual de la cultura tradicional, también de alta conciencia social y de problemáticas humanas profundas que viven con intensa emoción y energía personajes extraordinarios en distintas comunidades del Estado de Veracruz. Con información de Yair Aranda, más noticias. Y la noche del pasado jueves se llevó a cabo la premiación y reconocimiento a lo mejor del sector turístico en el Estado. Diana Bustamante nos presenta los detalles de la cuarta edición del galardón turístico Mi Veracruz 2023. La cuarta edición del galardón turístico Mi Veracruz 2023 concluyó con la ceremonia de premiación y reconocimiento a lo mejor del turismo en el Estado, destacando este año la región de las altas montañas como la mejor región en el Estado, así como los mejores pueblos mágicos Papantla y Orizaba. En representación del gobernador estuvo presente el secretario de Turismo en Veracruz, Iván Martínez Solvera, quien expresó la importancia que ha tenido este galardón para este sector. El día de hoy queremos reconocer la grandeza del turismo en el Estado de Veracruz, queremos reconocer el crecimiento exponencial que hemos tenido y aunque he repetido muchas veces esta cifra, es importante remarcarla. Hemos crecido hasta 26 mil millones de pesos en derrama económica gracias a ustedes, gracias a su trabajo, gracias a su esmero, gracias al desarrollo que han generado para el Estado de Veracruz. Este gran premio, el galardón turístico Mi Veracruz en su cuarta edición, ha crecido como cada uno de nosotros lo ha hecho. El año pasado alcanzamos más de 59 millones de impactos visuales en todo el país. Tuvimos presencia en estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Y tuvimos difusión en más de 20 medios nacionales. Fueron nueve categorías y 23 subcategorías, entre las que destacaron las de prestadores de servicios, hotelería, restaurantes, cocineros, bebidas y licores. Todo esto se realizó en la ex-hacienda San Francisco Totspan de la ciudad de Córdoba. Para RTVE, más noticias, Diana Bustamante. Y durante la comparecencia del coordinador de comunicación social, Radio Televisión de Veracruz tuvo una mención especial, esto por llevar a cabo información a zonas de difícil acceso en la entidad. Esto gracias a la puesta en marcha del transmisor de La Perla. RTVE pasó de ser un blanco de la corrupción más vulgar a ser un elemento de la nueva configuración democrática de nuestro Estado. Este año se terminó con la instalación del transmisor de la televisión digital terrestre, ubicada en el municipio de La Perla, en las altas montañas, con lo cual cumplimos un compromiso más que teníamos con los veracruzanos. Con la instalación y puesta en operación de esta transmisión, se recuperó una cobertura estatal del 75% en televisión y el 95% en radio. Y cambiando drásticamente de tema, un día como hoy, un 9 de diciembre, pero de 2012, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Jenny Rivera. No cabe duda que los recuerdos que la cantautora dejó para su familia como hermana, madre o hija son inolvidables, así como inolvidable es el cariño de sus más fieles fans que le tienen a 11 años de su partida. Y como en cada ocasión, antes de despedirnos, quiero invitarlo a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook y en X nos encuentra como Más Noticias. También lo invito a que visite nuestro portal informativo www.masnoticias.com. En él podrá consultar la información minuto a minuto sobre todo lo que acontece en Veracruz, en México y también en el mundo. Y bien, hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias por el favor de su sintonía. Soy Cristian Morgado, que tenga una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!